Hola mis, hola amiguitos, hoy voy a hablar de Hipólito Unano de Pavón, precursor de la independencia del Perú. Nació en Arica en 1755, fue médico y catedrático, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Defensor de la salud del hombre y estudios de medicina. Fue médico y asesor del Virrey Abascal. Logró que él le autorice fundar la Escuela de Medicina de San Fernando. Luego también fundó el Jardín Botánico. Fue también secretario de la Sociedad Amantes del País y editor del Mercurio Peruano, periódico de esa época. Contribuyendo en ambos con el fin de aportar conocimientos, ideas y dar a conocer el Perú para abrir camino a la tan ansiada independencia del Perú. Gracias a su inteligencia y conocimiento, colaboró y fue asesor de los últimos virreyes del Perú. Perú cumplió un gran papel en el poder político durante el periodo de tránsito entre la colonia y la república. En su deseo de servir al país colaboró activamente con los libertadores. José de San Martín y Simón Bolívar. Fue diputado y presidente del primer congreso constituyente del Perú. Así era antes y así es ahora. Falleció a los 78 años en 1833 en su hacienda de Cañete. Su cuerpo está enterrado en el sótano del Panteón de los Próceres en el centro de Lima. Gracias. 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 Gracias.